Cuadrando el número 5 a Starla, ahora lo va a hacer la número 8, Night Before. Cuando lo haga será la partida, 12 y 26 de la tarde en Miami Gardens. Estamos en vivo y directo para Ghost Reampar en Español. Atención, segundos apenas arrancan las competidoras. Parejita la partida de esta tercera competencia primera del Rainbow Six. Viene rápidamente por dentro a Dios Ashi a tratar de tomar la punta a Perfect Daddy. Por Perfect Daddy, viene a tomar el primer lugar ahora por la parte central en el segundo, Night Store. En el tercero trata de meterse por dentro a la número 3, Car Respond, con la número 8, Night Before. Luego viene tratando de meterse en la pelea North Alliance junto a la número 1, a Dios Ashi. Y se quedaron en los últimos puestos Starla y Quinta Tata. En punta a Perfect Daddy, la pupila de Solid Dirt con Richard Mitchell. Está en punta, dos cuerpos claros sobre Night Store que está en el segundo. En el tercero, Car Respond. Al cuarto por fuera aparece Night Before. Luego viene apareciendo North Alliance. Luego viene quedándose a Dios Ashi por la parte central de la cancha junto a la número 5, Starla. Y se quedó Quinta Tata en el último puesto, 25-2. El primer parcial para los primeros 400 metros. Perfect Daddy está en punta, insiste por fuera. Nice Store por dentro, ataca a Car Respond. Al cuarto trata de meterse North Alliance. Luego mejora por fuera, Night Before está quinta. En el sexto, Dios Ashi trata de mejorar desde el fondo. Starla junto a la número 3, Car Respond. Cuando viene en el giro de la última curva, continúa. Perfect Daddy en punta, insiste por fuera. Night Store, Night Store está haciendo contacto y toma el primer lugar. Ahora trata de acercarse por fuera a North Alliance. Cuando viene el giro de la última curva en 51 exactos, pasó Night Store a la punta. Ataca a North Alliance por la parte exterior de la cancha. North Alliance está haciendo contacto y toma el primer lugar. Ahora se lanza Dios Ashi desde el cuarto lugar. Domina a North Alliance. Adiós Ashi por la parte externa. Trata de correr, pero ¿qué va? Les va a ganar North Alliance con Luca Parichi. Fácil en las manos. La primera de Rainbow Six. Ganó North Alliance. Segundo Dios Ashi. Tercero apareado allí, Car Respond junto a Night Store. ¡Gracias! Gracias.